Y forma parte del programa de estudio del Ministerio de Educación. Ha traducido al hebreo a numerosos poetas españoles contemporáneos. Suelen recibir los siguientes premios, el Fernando Geno, el de México, el Ateneo de Jaén, el premio de Luminista. Para mí, como dice Miguel, también es un honor este Margarit con nosotros. Y bueno, aquí a la biblioteca ya ha venido... En casa se hacía en español. Se hablaba en griego, se hablaba en francés, pero el español era la lengua Abre tus brazos, querida, dormiré en tu seno. Ahí mi alma se emborrachará de tu amor. La poesía española me abrió las puertas al mundo. La solombra entre mis dedos es el dolor de la noche. Los días nacen repartidos. Las preguntas no tienen alas. Realmente recuerdo cuando te conocí que tu personalidad me entropó de alguna manera y que pude disfrutar mucho de la sensibilidad que derrochas en... Ya no grita. Entre hipos y mocos llora. ¿Hasta cuándo? En tus ojos perpadean las estrellas, ajenas al dolor callado que te habita. Eres un ser de luz, nacida entre las umbrías ocultas de la luna. Y cuando está, huele el aire. Y cuando se ausenta el hielo. Dile que la esperé mucho tiempo. Y que el destino es bien cierto. Y encontré una turbulenta verdad, tan grandiosa que las estrellas cayeron sin quejarse. Y los dioses abandonaron para siempre esa mala costumbre de abertar el mundo de los hombres. La tarde sonreía lo cuásica brillosa. Unas llevas invisibles recorrían mi espalda. Cerré los ojos. Se quedan en los tiempos durareno. Asoma la verdad de su canción con algo que la llena de pasión. Cambios del paisaje, ocres prematuros. Como un prólogo del duro invierno. Tímido el sol que no quiere ser eterno. Esta tarde, algún reloj, posiblemente el árbitro de la cotidianidad, transcurra el tiempo. Pero hoy los segundos pasan despacito. Me has enseñado la fealdad del dolor y de la muerte. Me regalaste la felicidad infinita del amor. Me quitaste el amor de invierno. Y por un momento cerró los ojos. Y sintió en sus mejillas unos besos. Cuando el espuma se diluya un pensamiento. Que en tierra yerma duerma el sentimiento. Dejaría el recoro. Mi corazón estaba herido. Partido en dos. Casi sin batido. Una estrella. A los poetas que ríen y lloran. Y que quizá nunca vuelven. A ser los poetas de ahora. Pero que no descansen los poetas. Por Dios. Que no descansen los poetas. Que llenen las libretas. De te quiero. Las colores la adoran y la adoran. La verdura es la cabellera de una reina. En ella se raman casas encolgadas. Mi corazón, como un corcel herido. Cabalgó más allá de los versos escritos. De los cielos soñados. De los paraísos prometidos. Recuerda siempre eso, sefarán. Haz que sean posibles los puentes del diálogo. Y trata de amar y respetar. Las hablas y las ideas de tus hijos. Nuestros nombres se van a grabar en los caminos de secreto. Y van a abrir las puertas de unión. Gracias.